Tu palabra, Señor, no muere, nunca muere, porque es la vida misma. Y la vida, Señor, sólo vive, no sólo vive la vida vivita. Tu palabra, Señor, no muere, nunca muere, porque es la vida misma. Y la vida, Señor, sólo vive, no sólo vive la vida vivita. Tu palabra, Señor, no muere, nunca muere, porque es la vida misma. Y la vida, Señor, sólo vive, no sólo vive la vida vivita. Tu palabra, Señor, no muere, nunca muere, porque es la vida misma. Y la vida, Señor, no sólo vive, no sólo vive la vida vivita. Tu palabra, Señor, no muere, nunca muere, porque es la vida misma. Y la vida, Señor, sólo vive, no sólo vive la vida vivita. Tu palabra, Señor, no muere, nunca muere, porque es la vida misma. Y la vida, Señor, no sólo vive, no sólo vive la vida vivita. Tu palabra, Señor, no muere, nunca muere, nunca muere, porque es la vida misma. Y la vida, Señor, no muere, no sólo vive la vida vivita. Tu palabra, Señor, no muere, nunca muere, porque es la vida misma. Y la vida, Señor, no sólo vive, no sólo vive la vida vivita. Tu palabra, Señor, no muere, nunca muere, nunca muere, porque es la vida misma. Y la vida, Señor, no muere, no sólo vive la vida vivita. Tu palabra, Señor, no muere, nunca muere, porque es la vida misma. Y la vida, Señor, no sólo vive, no sólo vive la vida vivita.